En los últimos años hemos visto un incremento sin precedentes en la inversión en startups en Latinoamérica. Sin duda, una gran noticia. Sin embargo, creo que este contexto ha traído una consecuencia involuntaria. La percepción de que o es muy difícil o imposible construir una startup sin levantar capital. Hoy conversamos con Damián Catanzaro, quien sin levantar capital ni formar un equipo, empezó una startup que hoy tiene más de un millón de usuarios. Damián es CEO y fundador de Cafecito, una plataforma de crowdfunding que une a creadores de contenido, ONGs y proyectos con gente que quiera aportar a lo que hacen. Hablamos sobre cómo Cafecito nació para resolver un problema personal de Damián hasta convertirse en la plataforma número uno de crowdfunding en Argentina. También Damián nos contó cómo Twitter y el Internet fueron herramientas claves para aprender programación, acelerar su carrera y validar su producto. Gracias a Juan y Gallo de Corsit y a Agustín Keto de DigiVentures por su gran ayuda en preparar esta increíble conversación con Damián. Hola Damián, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Buenas, muchas gracias por la invitación. Encantado de tenerte. Damián, empecemos con un poco de historia. ¿Cómo llegaste al fascinante mundo de las startups? Creo que yo al mundo bastante de chico, sin saber lo que era una startup en sí. Siempre me gustó construir cosas en general. Me acuerdo cuando era chico tenía un juego que se llamaba Mecano, que era como un juego donde tenías muchas herramientas y piezas chiquititas donde las hacías encastrando, ibas como armando autitos o grúas o un montón de cosas. Y de ese momento hasta que aprendí a programar, fue como todo un trayecto de siempre me gustó crear algo. Entonces creo que de ahí, desde ese comienzo, ya siempre quise estar siempre haciendo algo, creando cosas, tanto para mí o para lo demás. Súper. Ahora vamos un poco al presente. Cuéntanos brevemente qué es Cafecito y cuál fue un poco el momento ajá detrás de la idea. Bien, Cafecito es una plataforma de crowdfunding o financiamiento colectivo, como se la conoce, que el ajá momento en realidad es como cuando nace, nace un poco antes de que arranque la pandemia en Argentina, en más o menos febrero del 2020, cuando yo estaba buscando una manera de financiar lo que yo hacía, que en ese momento estaba compartiendo muchos tutoriales o manuales de programación, que yo a mí me escribía, y dije, a ver, de qué manera puedo como a la gente que le estoy compartiendo esto, no sé, tener como alguna retribución financiera o algo. Empecé a buscar y encontré muchas plataformas de afuera, pero no había nada como a nivel local. Y lo que pasa en Argentina es que pagar en dólares es como medio complicado, se le tiene como cierta cosa que no se sabe a qué cambio va a hacer o cómo va a llegar la tarjeta, todo, y si ponía alguno de estos links de estas páginas en dólares, era bastante raro que alguien colabore o que done, ¿no? Entonces salió un día a decir, che, y si le gustaría tener una página de este estilo, así como por ejemplo, buy me a coffee o coffee o patreon, las que existían, en Twitter, todo esto, y tuve una reacción bastante buena y dije, oye, vamos a probar, vamos a probar, y ese fue como el momento que dije, ah, mira, se necesita esta idea para acá porque no hay nada en este momento. Genial. No, esa historia me parece increíble y creo que es un gran ejemplo de los emprendimientos que nacen como proyectos personales para resolver un problema propio. En ese sentido, ¿cómo fue ese proceso, digamos, de crear el MVP y en qué momento te animas a renunciar a tu trabajo para dedicarte al 100% cafecito? Bien. El MVP tuvo un plazo de más o menos tres meses porque al principio empezó haciendo solamente un proyecto mío donde era una paywall, que entrabas al sitio, tenías como mi perfil y podías dejar un mensaje, pagar con mercado pago, y se terminaba ahí. Y el proyecto yo lo había dejado como open source para cualquier persona que quiera agarrar y se lo descarga, pero tenía que descargárselo, subirle un servidor, hostearlo con la base de datos. Había que hacer todo un gran lío para configurar su proyecto, ¿no? Y empezó a aparecer mucha gente diciendo, che, yo también quiero tener un perfil acá, yo también quiero tener un perfil. Y yo no lo había pensado como una plataforma, sino que era un proyecto de fin de semana que salió en una semana. No salió más que eso. Y yo lo tenía como un side project y lo iba mejorando, le iba agregando cositas. Hasta que en un momento dije, y para, y si realmente lo hago una plataforma, a ver si capaz que a la gente le gusta y lo empiezo a usar, ¿no? Me empecé a trabajar bastante con eso y el 29 de mayo del 2020 fue el día que sale la plataforma y hubo como 5.000 cuentas creadas en un día. Tenía todo mi timeline de Twitter, todo compartiéndose los links. Muy divertido. La verdad que estuvo muy, muy copado eso. Qué chévere. ¿Y en qué momento decides dejar a tu trabajo para dedicarte al 100% cafecito? Bien. Yo actualmente estaba ya hace 3 años trabajando en una startup que la arranqué yo también. No era mía la startup, pero fui el empleado cero. Entonces como que estaba bastante pegado a la startup esa, a una vintage. Y en agosto más o menos vi que esto estaba caminando bastante bien. Ya me dejaba pagar lo que era el alquiler del departamento. Y dije, bueno, y tirémonos a la pileta y vemos cómo funciona. Total, ¿qué más puede pasar, no? Capaz que si le dedico 8 horas por día puedo hacerlo crecer bien. Hablé con la empresa en donde estaba y le digo, che, miren, estoy en este momento. Está pasando esto. Me dijeron, dale para adelante. Lo mejor, siempre hacen las puertas ciertas acá. Y ahí fue que en agosto del 20, sí, agosto, septiembre, fue cuando renuncié al trabajo. Me puse a trabajar al 100% en cafecito. Genial. Mencionaste el rol de Twitter cuando lanzas la herramienta y te he visto, revisando tu feed, que muchas de las funcionalidades que has lanzado o mejoras, modificaciones, las vas como probando con tu audiencia en Twitter. ¿Cuál es tu playbook? ¿Twiteas una idea y ya? ¿Y cómo priorizas qué construir? Sí, no, en realidad, todas las ideas, todas las cosas que se fueron agregando a cafecito fueron más que nada sugerencias del feedback de la gente que ya lo está usando, ¿no? Me puse a escuchar mucho a todos los usuarios que estaban, capaz que con algún problema que tenían, o si les gustaría tener esta cosa o esta otra, y lo siguen anotando todas. Y según lo que veía que más o menos me hacía sentido que había mucho de uno o mucho de otro. Lo compartía por Twitter también, como ya había empezado una masa de seguidores, y decir, a ver si esto va para un lado, esto va para el otro, entonces validaba la idea como con varios lados, tanto con los usuarios de cafecito como con la gente de Twitter, que también eran usuarios, pero algunos no y simplemente querían como compartir y decir, ah, esto me gusta, esto puede funcionar, esto. Y también generás como ese engage con el público o con, en mi caso, Twitter, que para mí es una herramienta súper importante a nivel tanto profesional como personal mío, y generás como ese apeo con las personas de que puedan o darte feedback o compartirte a vos mismo. Creo que actualmente es una de las herramientas como más importantes que uso al día a día. Súper. Y más adelante vamos a hablar un poco más acerca del rol de Twitter en el crecimiento de tu carrera y de cafecito. Ahora, empiezas cafecito con menos de 100 dólares, no levantaste capital, hoy día tienen más de 800.000 usuarios, corrígeme si la cifra es más alta, y sin haber invertido en publicidad. ¿Cómo explicas el crecimiento tan explosivo, sobre todo en los últimos dos años? Bien. La cifra que la vi ayer son 950.000 cuentas creadas. Ya estamos a nada de llegar al millón, así que va a ser un hito bastante importante. Sí, la verdad que a esto lo empecé con menos de 100 dólares, es verdad. 100 dólares se fue en pagar servidores, en pagar un diseño de un logo, y no más que eso. Porque yo, como te contaba antes, desde chico siempre lo que hice fue crear todo el tiempo cosas, y venía ya creando muchas páginas, configurando muchos servidores, haciendo todo lo que se llama el full stack, como en este rubro. Y sabía cómo hacer, por ejemplo, un proyecto de 0 a 100, sin tener que pasar, no sé, sin tener que contratar capaz que a alguien que configure los servidores, o sin tener que contratar a alguien que haga el backend, o que haga el diseño. Si bien después terminé contándole a alguien que haga el diseño, porque yo no soy un buen diseñador, pero más o menos me daba como para hacer algún estilo o algo. Pude largar el MVP solamente haciendo, yo, tipo, todo, de punta a punta, tanto pasando por el frontend, por el backend, por los servidores. Y, generalmente, en una empresa el gasto más grande que tienen es, bueno, una parte es ingeniería, toda la parte de construir es muy, muy cara. Más que nada, los programadores son súper caros. Y, bueno, después cuando le meten en marketing, el marketing también se da muchísimo dinero. En este caso, como lo que intenté hacer un cafesto es que se convierta como una bola de nieve, donde, como funciona tanto por redes sociales, le di mucho enfoque a eso. Vos, cuando compartes tu barcel de cafesto, por ejemplo, te aparece, cuando compartes en Twitter o en cualquier red, te aparece como una imagen tuya que dice que aparece tu cara, tu logo, el fondo que le pusiste, y aparece cafesto.a barra tu nombre de usuario, por ejemplo. O cuando te dan un cafecito, también podés compartir eso y te aparece en formato como de imagen de tal persona con el comentario y todo. Todo se va generando con una persona que lo comparte, no sé, en Twitter, en Facebook o en Instagram. Alguien lo ve y dice, ah, yo también te voy a ganar una cuenta acá. Va, se la crea, lo comparte y se empieza a armar como esta bola de nieve que no requiere en sí muy fuerte marketing, sino que los mismos usuarios, si ya les gusta el producto, te hacen el marketing porque quieren que la gente entre a su cuenta. Entonces, se va como moviendo por ese lado. Interesante. O sea, básicamente construiste las funcionalidades que permitan que sea mucho más fácil para la gente compartir el producto, dado que ya les gusta el producto. Y claro, tienes además el incentivo monetario de que obviamente más gente quiera, digamos, si tú utilizas cafecito, quieres que más gente llegue a cafecito para que haya más probabilidades de que te empiecen a, digamos, a dar dinero por el contenido que generas, etcétera. Claro, exactamente. Exactamente. Sí, sí. La parte de compartir de cafecito es una de las más fuertes que tiene porque todo pasa por ahí. También, por ejemplo, podés compartir en las historias de Instagram, podés compartir en todos lados, que es como lo visual que tiene y ya con el tiempo se fue haciendo la marca de cafecito. Entonces, ya ves el logo, ya ves de dónde es, ya ves de dónde viene y sabés para dónde va a ir, sabés a qué va a llegar, de qué se trata la plataforma. Es como que ya se armó algo que pasó muy loco ya desde el año pasado, que mucha gente ya no te pide una cuenta de banco, sino te dice pasame tu cuenta de cafecito para cuando te quieren hacer una donación. Entonces, como que se armó todo este concepto de invitame un cafecito, acepte un cafecito, te pago un cafecito. Y termina siendo lo mismo que si yo me das, por ejemplo, una cuenta de un CBU, una cuenta de un banco, lo que sé, y te transfiero a 100 pesos. Pero entra esto de que es mucho más user-friendly decir, te invito a un cafecito que te doy 100 pesos o te doy 2 dólares. Está bueno eso. No, de hecho eso me parece genial y creo que ha pasado en otras compañías. Por ejemplo, yo soy de Perú y en Perú existe una compañía que se llama Yape, pero es una compañía que pertenece al banco más grande de Perú y la gente hoy día dice, Yapeame, cuando se refiere a transferir dinero. Pero estás hablando del banco más grande de Perú con muchísimos recursos. Que lo hayas logrado casi bootstrap sin invertir en marketing, me parece, digamos, impresionante. Ahora, en esa línea, porque te he escuchado decir que viste modelos de otros países, imagino Patreon, BuyMeACoffee, ¿cuántas de estas ideas las fuiste iterando por tu cuenta? ¿Y cuántas fueron, digamos, inspiradas en modelos de afuera de otros países? Sí, a ver, todo el modelo, el primer modelo que salió fue todo prácticamente ver cómo funcionaba afuera, de que ya usaban el modelo este de cafés. Ya tanto Coffee o BuyMeACoffee usaban el modelo este, donde podías pagar 1, 2, 3, 10, lo que sea, y dejás un comentario. Eso fue como, agarré y dije, eso tal cual, me encanta, lo voy a traer acá. Y después sí, por ejemplo, fui agregando cosas de Patreon. Por ejemplo, podés desbloquear contenido con ciertas suscripciones. Fue como agarrando cosas que fui viendo de distintas plataformas. Algunas las fui creando yo, las fui iterando. Como pedían los usuarios, capaz que, no sé, querían poder descargar toda la planilla de cafecitos para tener un control más de ellos, también lo pueden hacer. Entonces, si bien agarré toda la base de que ya tenían afuera, varias funciones, por ejemplo, toda la parte de streaming, hay mucha gente que usa Café Esto con Twitch. Toda esa parte la empecé a crear yo, donde se pueden poner notificaciones, donde tenés como varios widgets para usarlo. Entonces, sí, o sea, toda una primera parte, sí, salió 100% copiando las ideas de lo que ya existía, que no existía en Argentina. Y después otras ideas que, bueno, ahora que lo que estoy pensando como pasarlo tal una red social, es todo como la parte nueva sería de Cafecito. Genial. ¿Has rechazado ofertas de adquisición? Escuché en el Elige tu propia aventura con Gabriel y con Patricio. Y sé que han surgido competidores de Cafecito que creo que no han logrado una escala significativa. En el contexto de que el producto aparentemente no es tan difícil de replicar, ¿qué es esa magia que hace tan, digamos, defendible a Cafecito? Y también en esa línea, ¿cuál es tu visión de largo plazo de Cafecito? Sí, hace relativamente poco empecé a hablar con varias, me hablaban algunas empresas, yo empecé a hablar por mi lado, a ver qué, a cuándo lo podía llegar a vender Cafecito. Fue como una idea mía, que en ese momento como que lo tenía muy presente, digo, estaba como muy en la cresta de la ola, sigue en la cresta de la ola, increíblemente. Y dije, bueno, para capaz que es buen momento para hacer un éxito y venderlo. Ya había avanzado bastante con algunas empresas, y de un momento para el otro dije, no, ¿saben qué? No lo voy a vender ahora. No sé bien por qué todavía, porque la realidad es que era mucho dinero, más dinero del que bien podría haber, creo yo. Pero no sé, se me hizo como un clic charlando con un amigo con el que estoy también emprendiendo ahora. Agarramos y dije, no, la verdad que creo que tiene todavía mucho más crecimiento por delante, así que no lo voy a vender ahora. Pero sí, fue interesante, la verdad que jamás más había pasado por un proceso de hablar con founders, hablar con distintas personas que quieren adquirir tu producto. Así que la verdad que fue súper interesante todo lo que se dio. Quedé recontra bien con todos ellos, pero la verdad que fue copado decir, ah, mira, o sea, quieren tipo el producto, la masa de usuarios, todo lo que se generó a traer café, esto tiene un valor todo esto, además de lo que genera. Eso dije, qué loco, ¿no? Sí, salieron varios competidores, si bien adquirieron algunos usuarios, ninguno pudo agarrar la masa como crítica que tiene el cafecito, porque lo que pasó en Cafecito fue que llegaron muchos jugadores grosos, por ejemplo, influencers bastante grandes, que terminaron validando la idea. Y vos capaz que podés armar una plataforma que sea igual, pero si no tenés la validación atrás esa, por ejemplo, que yo te dije de que se armó la frase esta de invitame un cafecito o hacete un cafecito para una donación, esa frase no la podés comprar en sí. O sea, vos podés comprar el producto, pero si vos querés crear algo así, vas a tener que poner mucha cantidad de plata en marketing y bombardearte de publicidad 24-7 para que se te pegue algo así en la cabeza. Cosa que con Cafecito no pasó y fue todo orgánico. Entonces, si alguien quiere agarrar y copiar Cafecito, puede hacerlo, lo que va a tener que gastar muchísimo dinero en marketing para poder llegar a... O sea, va a tener que gastar mucho dinero en marketing y va a tener que gastar mucho dinero en, no sé, capaz que no cobrar comisión o hacer un montón de cosas que lo van a llevar a pérdida por mucho tiempo hasta que, o no sé, o Cafecito muera o pase algo que me pueda pasar por arriba. Eso es lo que tiene actualmente Cafecito, que tiene como la idea validada, ¿no? Por mucha cantidad de influencia, por mucha cantidad de gente con mucho... Sí, con mucha influencia, con mucho poder dentro de lo que son las redes sociales y eso es muy difícil la realidad de comprar o de sacar. Totalmente. No, básicamente es un efecto de red. O sea, ya tienes a la gente. Claro, exactamente, sí. Uno se conoce, ya saben cuál es la herramienta a utilizar. Entonces, tienes que incrementar significativamente la propuesta de valor para que haya sentido. Exacto. Estar la herramienta actual y saltar a una herramienta nueva. Ahora, ¿cuál es la visión de largo plazo? Primero que nada, estamos... Hay algo que está pasando en Cafecito o que viene pasando desde que lo cree. No estamos en un mercado pago para hacer todo el procesador de pagos atrás, que la verdad que es increíble, nos resuelve todo. Pero lo que pasa es que no acepta pagos internacionales, por ejemplo. Entonces, uno de los problemas es que viene alguien de, no sé, de España y quiere pagarle un cafecito a alguien y no puede porque le rechaza la tarjeta. Entonces, algo que ya estamos... Ya casi lo tenemos productivo, está en los últimos pasos. Es integrar pagos internacionales con otros procesadores de pagos que estamos probando. Así que ese va a ser como el primer paso. Lo vamos a sacar primero en Argentina y después empezar a abrir para todos los países del ATAM, progresivamente. Pero la idea es extender Cafecito a todo el ATAM, ya que es un producto que actualmente no existe. Y si existe, la verdad que no lo vi de manera significativa, como por lo menos como pegó en Argentina, en otros lados. Así que ese va a ser como el primer gran paso de Cafecito a expandirse a todo el ATAM. Y el segundo es, quiero convertir Cafecito en una red social. Una red social donde vos, por ejemplo, hay una persona haciendo un proyecto o haciendo algo y capaz que pide cafecitos para lograrlo y una persona entra, le paga un cafecito y se va. Y ese es como todo el flujo que tienen, ¿no? Y capaz que, no sé, lo sigue comentando por Instagram, por Twitter o por sus redes. Quiero que se pueda llevar más como el proceso de lo que van construyendo o de la red que van armando todo en el mismo cafecito, ¿no? Donde podés generar posteo, donde podés tener feedback directamente de las personas que te van ahí, likes, compartir, todo el proceso de lo que sería como un timeline de Twitter, por así decirlo. Pero dentro de Cafecito, donde podés tener esa interacción uno a uno con la persona que te dona también. Ese es como que creo que son los siguientes pasos y puede ser muy copado para la plataforma en sí. Y lo que tengo de bueno es que como ya tiene una gran base de usuarios, se puede probar con mucha cantidad de usuarios a ver cómo funciona y está bueno para ir validando ideas, a ver si le gusta o no y que ir cambiando. Genial. Me suena que tiene un poco como un mural de building in public, donde construyes en público la gente que trabaja con feedback. Y que también tiene algo de product hand, que es esa herramienta que se usa mucho en Estados Unidos para publicar nuevos proyectos y recibir feedback de... Sí, 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 exactamente. De early adopters o usuarios tempranos. Ahora, caminando hacia esa visión y quizás quienes nos escuchan no sepan, no se han percatado, la única persona trabajando a tiempo completo en Cafecito eres tú. Que eso me parece impresionante. Es más, en la web de Cafecito hay una foto muy graciosa de Damián vestido de tres maneras diferentes como programador, marketing y SEO, que me pareció genial. ¿Cómo se ve un día en la vida de Damián? ¿Y cómo organizas tu tiempo y atención para gestionar las diferentes áreas del negocio? Bien, hace ya un tiempito, hace creo que dos meses, que no estoy solo. Incorporé una nueva persona más a Cafecito. De hecho, yo me moví de todo el puesto ese que tenía y ahora esta persona pasó a ser el CEO de Cafecito y yo ya me estoy encargando 100% del área técnica, que era lo que estaba buscando. Fue interesante, la verdad, pasar por, creo que fueron, sí, casi dos años, se sigue bustrapeando, pero bueno, estaba solo dos años creando esto y yo la verdad que me recontra divertí haciéndolo porque si bien el producto estaba funcionando todo, yo podía tomar las decisiones de qué quería hacer, para dónde quería caminar, no le tenías como que rendir cuentas a nadie, no tenía que decirle un inversor, no, voy a ir para este lado, voy a ir para tal otro. Era como, yo tengo ganas de hacerlo, agarraba, lo hago, lo pruebo con los mismos usuarios que son los que usan el producto y ese era mi día a día, era levantarme, leer las redes sociales, tanto de Cafecito como mías, responder preguntas, saber qué era lo que estaba pasando y ponerme a programar alguna feature o, no sé, o resolver algo en particular. Lo mismo había, capaz que semanas que me las tomaba como libres para no, tipo, para enfocarme o directamente no hacer nada y siempre fue como el modelo que me gustó seguir, ¿no? De poner, tener esa libertad. Ya desde muy chico que vengo como buscando la manera de decir, como construir el producto, que diga, me voy a dormir o me voy una semana de vacaciones y que siga generando pasivamente dinero y yo no tenga que preocuparme en sí por estar 24 o 7 trabajando en algo, ¿no? Creo que Cafecito un poco logró eso, eso es como lo que más contento me pone y me daba esto de capaz que una semana de no trabajarla y dedicarme a hacer otra cosa y poder hacerlo completamente. Ahora, nada, estoy en un proceso que estoy trabajando un montón y también estoy contento con eso porque, nada, yo lo busqué y es como me puse. Pero sí, es algo divertido, por lo menos para mí, trabajar de esta manera. Es como siempre me gustó trabajar, como que me siento cómodo, sé cómo trabajar de esta manera. Ahora estamos con Juan y también, que es el CEO y él se está encargando más la parte de esta de expandir cafecito en todo el ATAM y yo encargándome de lo que es la tecnología atrás para que eso pase. Y la realidad es que está bueno tener un equipo, por lo menos estar en equipo, porque yo toda esa parte, por ejemplo, no la quería hacer. Yo no me gusta agarrar y sentarme a hablar con, por ejemplo, no sé, Stripe, PayPal o quien sea y hacer toda la burocracia que lleva todo eso. A mí me gusta agarrar documentación y ponerme a hacer código y que las cosas funcionen. Entonces, está bueno tener a alguien que se encargue de eso, que capaz que no me gustaba hacer tanto y las cosas empiezan a salir mucho más rápido. Así que fue un proceso divertido. Cafecito ha sido tu bebé durante dos años. ¿Cómo ha sido ese proceso de soltarlo a alguien más y darle liderazgo, porque le da el rol de CEO a, como se dice, a Juani? ¿Y cómo ha sido ese proceso de construir la confianza y tomar la decisión de darle un rol tan importante a alguien más? Bien, primero que nada, Juani es mi amigo hace 14 años, más o menos. Con él, de hecho, empezamos a programar también. Es una de las personas que empezamos a construir un montón de productos desde muy chicos. Entonces, si bien después, cada uno siguió por su camino haciendo cada uno su producto, sus cosas. Nos terminamos ahora encontrando de vuelta, che, yo necesito una persona acá que se encargue de esto. Tenés ganas de venir a trabajar acá, porque la verdad que yo como que no doy más. Y un poco por eso también fue que empecé a ver el tema de hacer un éxito de Cafecito. Porque yo le veía como cierto techo estando yo solo. Entonces, digo, bueno, capaz que si lo vendo y lo puedo seguir con la empresa, con la empresa que me compre, puedo escalarlo a más áreas. Y, bueno, justo ahí charlando con Juani me dijo, mirá, yo la verdad que puedo hacer este rol que vos querés, si no es que querés venderlo ahora. Y ahí fue cuando dijimos, bueno, agarré y dije, ok, no lo voy a vender ahora. Lo meto a Juani como CEO y lo escalamos a los dos puntos. La realidad es que fue un proceso difícil meter a alguien más porque, como conté, fueron dos años de trabajar solo. Y como trabajar a mi ritmo y todo, y sumó una persona más, es armar como un flujo de trabajo en sí ya, ¿no? Tener, no sé, un tool list, tener un montón de cosas que ya se empiezan como a complejizar un poquito. Pero, nada, capaz que fue como la primera idea que fue un poco difícil, pero después cuando empezamos a trabajar, estamos trabajando recontra bien y todo camina perfecto. Genial. Ahora, me gustaría profundizar en tu carrera en tecnología porque creo que tu camino es muy poco tradicional en comparación a los fundadores que usualmente uno ve en Latinoamérica. Pues no fuiste a la universidad, no trabajaste en una startup sexy antes, etc. ¿En qué contexto nace tu interés por la programación y cuáles fueron esos primeros pasos que tomaste para aprender? Bien, esto, por suerte, arranca de muy chico, que fue por pura casualidad. Yo estaba jugando, más o menos a los 13, 14 años empezó todo esto, porque yo estaba jugando un juego que en Argentina, es muy conocido en Argentina, se llama Argentum Online, que es un juego 2D que de hecho fue creado por un grupo de argentinos y fue uno de los primeros juegos multijugador y open source de código abierto de Argentina. Y yo veía que como que había muchos servidores de estos juegos, yo me conectaba a jugar a uno, después el otro día me conectaba a jugar al otro y se me dio la curiosidad de decir ¿por qué existen tantos servidores? Yo también quiero tener uno, si hay tantos yo también quiero crear uno, ¿no? Y ahí agarré, entré a Google, entré a buscar a ver cómo era que se creaba un servidor, qué pasaba con esto y entré a una comunidad de programadores sin saber qué eran en ese momento donde me dijeron, mira, tenés que descargar Visual Basic 6 que es con lo que se programa, con esto compilás el código, creás un archivito, lo ejecutás y yo iba siguiendo como paso a paso, leía paso uno a hacer tal cosa, lo ejecutaba y así tipo paso por paso lo iba haciendo y ahí tipo pude como correr el primer servidor y dije, uche, qué bueno que está esto, ¿no? Y como que me recordaba a todo cuando jugaba con el mecano que construía como cosas ahí como con hardware, por así decirlo, pero estaba construyendo algo con software en la computadora directamente. Y me puse a aprender, me puse a aprender ahí, empecé a, en esa comunidad misma te daban, había tutoriales, por ejemplo, de Visual Basic 6 que eran los que se programaba, me los puse a leer, me puse a leer tipo todos esos manuales hasta que yo empecé a como hacer mis primeros, mi primer código y me hizo como un clic en la cabeza decir, ché, esto no tiene límite. Si yo antes tenía, no sé, capaz que tenía que pedirle a mi papá o mi mamá que me vayan a comprar madera o algo para construir lo que estaba construyendo en el taller de casa. En este momento ya no, tipo, no tengo que pedir nada a nadie, es directamente agarrar y enfocarme en el código, construirlo, y sale andando en la computadora y me pareció increíble. En ese momento es como que me metí en el rabbit hole del código, es decir, esto, la única como limitación que tengo es lo que yo puedo llegar a aprender, después todo se puede llegar a hacer. Y de ahí empecé, bueno, ahí también en ese momento, creo que un año después más o menos, uno o dos años después, por ese mismo foro conozco a Juan y conozco un par de amigos más que también están aprendiendo a programar y nos hicimos como un grupo de amigos porque estábamos como todos en la misma programando en eso. Uno de ellos me dice, che, ¿viste lo que es la programación web? Y yo la verdad que no sabía mucho y me metió en lo que es la programación web. Me dice, no, mirá, me dice, de esto va a haber mucho laburo en el futuro. Y yo dije, ah, bueno, que genial. Yo todo esto lo hacía por hobby. La realidad es que nunca pensé en generar algún ingreso. Era 100% mi hobby. Llegaba de la escuela y me ponía a hacer esto porque me divertía. Y bueno, nos pusimos con él a aprender todo lo que era programación web. Me encantó, me metí como de lleno a eso. y ahí arranqué como a los 18 años. Pasa algo divertido a los 18 años que termino la secundaria y mi papá me dice, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a trabajar o te vas a estudiar? No te queda otra para hacer en casa. La realidad es que yo quería trabajar porque ya la secundaria no me gustaba en sí, no me gustaba el hecho de estudiar. y dije, bueno, voy a hacer, aparte en ese momento, no era tan como ahora que se veía, ok, podés estudiar directamente de internet o aprender. Estabas como un título. O sea, se veía muy fuerte como que si no tenías un título no ibas a poder llegar a ningún lado, ¿no? Tanto mi papá lo sabía, como mis amigos me decían lo mismo. Y dije, bueno, me voy a estudiar una carrera. Hice, agarré la carrera de la UTN, que es como la universidad que no lo es cada acá. La más corta, creo que eran tres años de Tecnicatura en Programación. Me metí y estuve menos de una semana y dije, no hay chance que yo siga por este camino porque no iba conmigo. No iba conmigo a estar cuatro o no sé cuántas horas sentado escuchando a un profesor. Volví a casa y le dije, voy a trabajar. Y ahí a la semana eso fue como mucha casualidad. Yo en ese momento estaba también empezando a ir a lo que eran los meetups de programación y había dejado de casualidad mi CV en uno de esos meetups. Y a la semana que le digo esto a mi papá, me llaman de una startup y me dicen que me querían entrevistar porque, nada, el stack tecnológico usaba y le servía a ellos. Me fui a entrevistar con ellos. Quedé, tipo, ahí de una agarré y quedé. Y ahí empecé a trabajar a los 18 años. Empecé a trabajar formalmente de programador y empecé a entender lo que era el mundo de, ok, estoy trabajando con, no sé, una página que recibe miles de consultas por segundo y con el equipo de trabajo. Y éramos, no sé, 10 personas en la oficina porque era una startup muy chiquita. Y así agarran y después de eso me llama una consultora y me dice, mira, tu perfil no gusta, te vamos a pagar el doble. Bueno, dale, vamos. Saltamos por ese lado. Y así como que empecé a saltar entre empresas, cada empresa como agarrando, agarrando como el conocimiento que me daba. Probé a ser freelance en un momento también. Lo dejé, seguí trabajando, entré a trabajar en Mercado Libre, que fue como el hito más grande mío. En ese proceso, como mencionas, saltas entre fábricas de software o agencias de software y compañías también de producto. Y creo que la experiencia de buena parte de los programadores en Latinoamérica viene a haber trabajado en justamente agencias de software. ¿Cómo se diferencia la formación en tecnología entre empresas de producto versus fábricas o agencias de software? Quizás haber trabajado en una empresa de producto te ayudó a tomar decisiones dentro de Cafecito. Sí, sí, yo creo que sí. Lo que pasa en lo que yo considero las .com, serían las empresas que tienen un producto en sí, es que vos trabajas para un producto en particular y todo tu trabajo va a ser día y noche en ese producto y nada más. donde vos ves capaz que, si es una empresa, si es una startup, vos ves las decisiones que se toman adentro y generalmente lo que son las fábricas de software, las consultoras como se conocen, es que tienen un montón de proyectos y a vos te asignan capaz que tres meses a uno, dos meses a otro, según cómo se vayan y nunca agarras bien, nunca te empapas bien de lo que estás haciendo, del producto que estás construyendo. Si bien capaz que podés aprender, no sé, muchas tecnologías porque vas tocando un poquito de cada cosa, nunca entendés bien cómo es lo que es construir producto que si lo entendés trabajando capaz que en una startup o en una de estas empresas. Yo trabajé una vez sola en una consultora y fue el suficiente tiempo para decir no quiero trabajar nunca más en esto, quiero trabajar siempre en producto porque me gustaba más como el flujo de producto, de yo ser como el encargado de un área y de, no sé, my account, la tengo yo y la programo yo. Eso es lo que me gustaba. Y sí, y de ahí fue como que fui saltando, pasé también por Garbarino, que es un retailer de acá de Unicommerce, y ahí me fui a trabajar freelance y fueron esos tres años freelance en la startup esa hasta que creé de cafecito. Tu carrera ha sido multifacética. Freelance, fábrica de software, mercado libre. De todo. ¿Cuáles han sido esas lecciones más importantes que has aprendido en estas etapas? Creo que, a ver, no podría haber llevado acá sin haber pasado por estas empresas, ya sean grandes o chiquitas, porque todas, por lo menos las primeras, me enseñaron, si yo ya sabía, varios lenguajes o varias cosas que se programaban y adentro, programarlo como en vivo, por así decirlo, con usuarios reales y con gente real es una historia completamente diferente. Chocar directamente con los errores y que si no arreglas esto en cinco minutos estás perdiendo plata en la empresa, son todas cosas que vas adquiriendo y no lo podés aprender de otra manera. La realidad es que capaz que siendo freelance generalmente capaz que agarrás producto, los haces, los entregás y termina ahí, a menos que, no sé, el producto funcione y te quedás en ese producto como trabajando por bastante tiempo. A mí me terminaron gustando todas. Me fui a trabajar freelance porque lo que me pasa también es que me gusta mucho poder trabajar como en mi espacio, tener mi oficina donde yo puedo trabajar y no tengo que estar viajando capaz que dos horas o una hora a una empresa. Entonces eso fue como un click bastante grande para pasarme a ser freelance y a ser como desarrollador de proyectos de manera remota, ¿no? Pero sí creo que como cada empresa, cada lugar me fue como dando lo suyo, pero siempre valoré el tema del tiempo de yo que quiero capaz que poder levantarme y ponerme a trabajar sin tener que ir a dos horas de viaje, de ida y vuelta. Eso creo que siempre lo valoré mucho y siempre fue lo que me gustó. Genial. ¿Qué vas construyendo en público o building en public, como dicen en Estados Unidos, digamos, acerca de tu contenido, el proceso de crear Cafecito por creo que más de dos años, incluso antes de que sea sexy porque ahora cada vez más gente lo hace? ¿Cuál ha sido el rol de Twitter y demás redes sociales en el crecimiento, no solo de Cafecito, sino de tu carrera? Yo creo que todo. Cafecito nace por Twitter. Primeramente nace por un tweet que yo agarré y puse, si querían, este producto. De ahí es como que empieza a salir la idea, se empieza a formar hasta que me contactan un par de influencers a decirme, me gustaría poder tener este producto en la... me gustaría tener un perfil en este producto. Entonces, tipo, todo desde que arrancó la idea hasta el día de hoy es que Twitter fue una de las partes más grandes de todo lo que se fue dando. También por Twitter conocí un montón de emprendedores que estaban en la misma y formamos un grupo. Y conocí gente grosísima que hizo... Bueno, Gaby, que me recomendó para Gaby Gruber. Conocí un montón de gente que aprendí un montón de ellos porque la verdad que tienen un montón de experiencia. Capaz que ya fundaron empresas, vendieron empresas, están levantando capital y son un montón... Y ya tener ese recurso, si bien capaz que yo no quiero levantar nada, poder escuchar de oído cómo van haciendo todo esto, te recontranutre para algún día decir, ok, si algún día quiero hacerlo, más o menos sé por qué lado encarar. Y todo eso me lo terminó dando Twitter, la realidad. Si bien también uso Instagram, pero lo uso más como para... No lo uso tan formalmente como se usa Twitter, más de manera profesional, ¿no? Creo que fue como la parte más importante. Donde lo que tiene bueno es capaz que si hoy quiero hacer otro producto, ya tengo una base de usuarios, de seguidores, donde validar la idea va a ser mucho más fácil que en ese momento. Así que para mí construir con usuarios es algo que yo ya lo hacía desde los foros. Cuando me habían metido en el foro a los 14 años, ya todo el tiempo estábamos como publicando código, publicando cosas que hacíamos y nos dábamos feedback entre todos. Y Twitter vino como un poco a suplir eso de esa extinción de los foros y tener ese feedback real time que se quiere. Así que para mí Twitter, si están creando algo y quien no se tiene una marca personal o están construyendo productos, creo que es una de las mejores herramientas que hay actualmente. ¿Qué le recomendarías a esas personas que quieren apalancar Twitter o sus redes sociales para crear proyectos pero aún no tienen un gran alcance o recién están empezando? A ver, tienen que crear contenido de lo que les interesa. Eventualmente termina llegando porque yo, por ejemplo, lo que fue esto lo arranqué con 500 seguidores y esos 500 seguidores alguno de ellos les tenía que gustar lo que estaba haciendo. Entonces, lo que tiene Twitter, por ejemplo, es que tiene mucho el efecto este de cuando le da retweet y le llega más gente y si haces algo que realmente le gusta a las personas con un retweet capaz que le llega a un público que le gusta y le dan otro retweet o te comentan o le dan me gustas y se crea este efecto de red. Así que, sí, le va a consumir mucho tiempo la realidad es que las redes consumen muchísimo tiempo. Yo gran parte de mi día sé que lo pierdo en esto pero me gusta también y es parte de mi trabajo tenerlo. Pero si pueden como concentrarlo bien y saber que le va a consumir tiempo y usar ese tiempo para construirlo le va a funcionar. ya sea ya sea Twitter ya sea por ejemplo según qué producto ¿no? Pero TikTok sirve mucho hoy en día TikTok con cero usuarios si tenés un producto así que se mueve capaz que es vistoso y se mueve bastante podés crear contenido en TikTok y capaz que con cero followers podés llegar a millones de personas es una locura lo que genera el efecto de red que genera TikTok así que para mí es súper importante hoy en día las redes sociales y si tenés un producto de este estilo capaz que cada red tiene lo suyo pero lo podés llevar por esos lados. La siguiente pregunta fue una muy buena recomendación de Juan y Gallo tu socio y como CEO en Cafecito si tu vida tuviese un reinicio total y tuvieses poder a empezar sin dinero y sin conocimientos en tecnología ¿cuál sería tu roadmap de aprendizaje? Creo que a ver dependió mucho también que yo esté acá dependió mucho de ese grado de suerte que tuve al conocer este juego yo creo que si no conocía este juego estaría haciendo algo completamente diferente mi papá por ejemplo trabajó toda su vida en una fábrica mi mamá era ama de casa entonces jamás tuve nada relacionado con la tecnología en sí capaz que lo que digo va a estar sesgado por lo que ya por lo que ya viví pero posiblemente vuelva al camino de tecnología y de crear algo desde cero porque siempre me gustó siempre me gustó la realidad es crear cosas ya sea hardware como software y seguramente si mi camino tendría que hacer mi camino completamente de cero lo haría de vuelta por el software capaz que metiéndome si no fue en Visual Basic capaz que metía directamente con web y veía algo en la web que se podía construir y arrancaba por ejemplo por HTML y CSS que son como lo principal para crear como la estructura de la página se iría por JavaScript y así me iría metiendo estoy seguro que ese chip como de construir algo lo seguiría teniendo así que por algún lado de eso volvería a caminar esta es la misma recomendación que le darías a gente joven porque me imagino que mucha gente joven te escribe por Twitter era preguntarte oye ¿cómo entra tecnología? porque inspirados por tu historia dicen quieren saber cómo lo hiciste tú ¿qué les dices a esas personas? Sí, sí generalmente lo que digo yo es si querés entrar en lo que es programación hoy en día lo más fácil es la web porque lo que tiene la web es que es visual en cambio otros lenguajes capaz que vos abrís una terminal y lo único que ves son palabras que se van escribiendo y te puede motivar bastante capaz que con algún error o algo lo que tiene la web es que ves capaz que tocas un botón y hace algo entonces está bueno el feedback constante que te da a la hora de programar más que nada cuando empezás porque cuando empezás a programar pasa esto de que estás aprendiendo un lenguaje la realidad es que estás aprendiendo un lenguaje completamente nuevo que no hablas y te chocás contra la pared un millón de veces y muchas veces te frustrás haciendo esto porque decís es como cuando estás hablando en inglés y decís no sé tal palabra y no sé con qué reemplazarla y pasa esto pero lo que tiene de bueno es que hay una comunidad muy grande y si sabés usar Google vas a encontrar lo que sea porque actualmente está todo resuelto todo en programación está todo resuelto en Google así que para mí el camino que tienen que elegir es HTML, CSS y JavaScript es como la base fundamental de la web en ese orden vayan aprendiéndola y no le tengan miedo a googlear porque todo, todo se basa en Google cualquier cosa yo no sé aprendo algo nuevo ahora y es cómo hago tal cosa en Google es funciona así y YouTube YouTube y Google para mí son como los pilares fundamentales del conocimiento de hoy en día Las universidades del siglo XXI Sí, totalmente, totalmente Hay gente de esto que dices que recomiendas empezar por desarrollos web porque claro, es un contexto de aprendizaje mucho más estimulante a diferencia de una terminal donde ves código y código y código y no ves el impacto instantáneo de lo que estás aprendiendo y por lo tanto te refuerza seguir aprendiendo y mejorando Damien, llegamos al segmento final de la entrevista este se llama ronda de tweets básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en menos de un minuto que es lo que te tomaría escribir un tweet ¿Estás listo? Dale Estoy viajando de San Francisco a Buenos Aires ¿Qué libro debería leer y por qué? Bien, esto gracias porque yo no leo libros así que escucho mucho podcast Ok Me gustaría que escuchen un podcast en particular que es Cripto para Boludos se llama y hay uno en particular que tienen que escuchar que es el episodio de Mariano de Pietra es historias me gustaría que escuchen cómo fue su camino de vida la verdad que te explota la cabeza así que escúchen ese en particular Wow qué recomendación tan específica así que debe estar muy buena ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? Creo que hay un concepto de cuando creas una startup que lo que pasa es que necesitas que dicen ok necesito inversión necesito tener 50 empleados necesito tener como toda esta estructura armada y me gustaría que estos casos por ejemplo como lo de cafecito que se pueda usar para decir mira no necesitas levantar una ronda gigante no necesitas tener X cantidad de empleados simplemente con una idea y con capaz que con cierta gente podés llegar a armar algo así que eso es lo que más me gustaría que se pueda ver y que se lleve como idea Totalmente las startups pueden tomar varias formas no solo la que describiste Finalmente ¿Quién es un emprendedor o emprendedor al que crees que debería entrevistar y por qué? Bueno es justo al que te nombré a Mariano Di Pietra de Maker Growth creo que sería un gran persona para entrevistar Buenísimo Damián eso ha sido todo por hoy un gustazo tenerte acá y a nuestra audiencia nos vemos en un momento Muchísimas gracias Bye Nos vemos Chau 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 Chau